Sigo clamando en medio de la aflicción Se me hace tan difícil poder continuar luchando con este dolor Viene de repente a mi mente un susurro diciéndome No dudes de mi amor por ti Mira, respóndeme, oh Jehová de un niño Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte Mas yo en tu misericordia he confiado Mi corazón se alegrará En tu salvación cantaré a Jehová Porque me ha hecho bien Cuando la lluvia cae alrededor Así llega mi vida El rocío de tu amor Por favor, quiero estar cerca de ti A cada instante necesito tu presencia Sé que todo lo tienes bajo control Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte Mas yo en tu misericordia he confiado Mi corazón se alegrará En tu salvación cantaré a Jehová Por que me ha hecho bien ¿Cómo voy a olvidar aquellos momentos En que llegaste a mi corazón? Transformaste mi vida Y me diste la oportunidad De empezar de nuevo Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte Mas yo en tu misericordia he confiado Mi corazón se alegrará En tu salvación cantaré a Jehová Cantaré a Jehová Porque me ha hecho bien Ben de anyway Oh, oh jehová ¡Str Eloy! Oh, oh jehová Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh Oh, 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 oh 두�agen Yon? Gracias.